El primero de la madrugada, personal policial que se encontraba cubriendo el servicio de policía adicional dentro del ámbito de la confitería, detectó justamente una pelea y con lo cual al percatarse de esta situación trasladan a los dos sujetos a esta dependencia por infractor al código de falta. Después de esa situación, que quedaron en calidad de arrestado, salieron en libertad, ahora más tardes, sin perjuicio de eso, dentro de las 72 horas vamos a dictar resolución por la conducta encuadrada por estas dos personas que son mayores de edad, uno procedente de la ciudad de Río Cuarto y otro de acá de la localidad. Si bien no tenía antecedentes, bueno, por eso tenemos 72 horas para evaluar la conducta, los testimonios. Después a nivel departamental no hubo ningún tipo de episodio que deba comentar. O sea, creo que hubo un gran comportamiento de la gente por parte de los grandes eventos que hubo en Winkernanco, en Jovita también, así que no tuvimos que levantar ningún tipo de episodio. Tampoco heridos con la utilización de periotecnia, que es una gran noticia. Y bueno, creo que no hubo grandes contratiempos para la labor nuestra. Seguramente estarán previendo ya el operativo que se va a montar en lo que sean los festejos centrales por la fiesta provincial del trigo. Sí, justamente va a haber un total de aproximadamente 50 policías, ¿no es cierto?, que vendrán de esta departamental, de otras dependencias de esta departamental. Y bueno, ya tenemos todo listo para la cobertura de ese servicio. Va a haber muchos móviles y bueno, vamos a pedir justamente la colaboración y el comportamiento de nuestra querida comunidad. Espero que sea como el año pasado, que no hubo ningún tipo de incidente y bueno, vamos a tratar de, en la parte nuestra, poner un granito de arena para que así sea, ¿no? Una gran fiesta.